Hola bienvenidos a su canal de noticias, hoy les traigo la informe, Nicole Kidman fue atropellada por un paparazzi que perdió el control de su bicicleta, entérate de los detalles, Nicole Kidman sufrió un insólito accidente cuando volvía del desfile de Calvin Klein, en el cierre de la semana de la moda de Nueva York. La actriz fue atropellada por un paparazzi, quien perdió el control de su bicicleta cuando se aproximaba para fotografiarla afuera del hotel donde se hospedaba. Debido al fuerte impacto, Nicole cayó al suelo. El fotógrafo ha sido identificado como Carl Wu, quien no es desconocido para el público estadounidense ni para algunas de sus celebridades. Hace tres años, Carl protagonizó un altercado con los guardaespaldas de Lady Gaga, cuando intentaba fotografiarla en un parqueo. Gracias por ver el video, para verlo. ¡Suscríbete al canal! Hoy les traigo la información. Él se ha identificado como Carl Wu, quien no es desconocido para el público estadounidense ni para algunas de sus celebridades. Hace tres años, Carl protagonizó un altercado con los guardaespaldas de Lady Gaga, cuando intentaba fotografiarla en un parqueo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola bienvenidos a su canal de noticias. Hoy les traigo la información. Nicole Kidman fue atropellada por un paparazzi que perdió el control de su bicicleta. Entérate de los detalles. Nicole Kidman sufrió un insólito accidente cuando volvía del desfile de Calvin Klein, en el cierre de la Semana de la Moda de Nueva York. La actriz fue atropellada por un paparazzi, quien perdió el control de su bicicleta cuando se aproximaba para fotografiarla afuera del hotel donde se hospedaba. Debido al fuerte impacto, Nicole cayó al suelo. El fotógrafo ha sido identificado como Carl Wu, quien no es desconocido para el público estadounidense ni para algunas de sus celebridades. Hace tres años, Carl protagonizó un altercado con los guardaespaldas de Lady Gaga, cuando intentaba fotografiarla en un parqueo. El fotógrafo ha sido identificado como Carl Wu, quien perdió el control de su bicicleta. El fotógrafo ha sido identificado como Carl Wu, quien perdió el control de su bicicleta. El fotógrafo ha sido identificado como Carl Wu, quien perdió el control de su bicicleta cuando volvía del desfile de Calvin Klein, en el cierre de la Semana de la Moda de Nueva York. La actriz fue atropellada por un paparazzi, quien perdió el control de su bicicleta cuando se aproximaba para fotografiarla afuera del hotel donde se hospedaba. Debido al fuerte impacto, Nicole cayó al suelo. El fotógrafo ha sido identificado como Carl Wu, quien no es desconocido para el público estadounidense ni para algunas de sus celebridades. Hace tres años, Carl protagonizó un altercado con los guardaespaldas de Lady Gaga, cuando intentaba fotografiarla en un parqueo. El fotógrafo ha sido identificado como Carl Wu, quien perdió el control de su bicicleta. El fotógrafo ha sido identificado como Carl Wu, quien perdió el control de su bicicleta. Hola bienvenidos, a su canal de noticias, hoy les traigo la informe, Nicole Kidman fue atropellada por un paparazzi que perdió el control de su bicicleta, entérate de los detalles, Nicole Kidman sufrió un insólito accidente cuando volvía del desfile de Calvin Klein, en el cierre de la semana de la moda de Nueva York, la actriz fue atropellada por un paparazzi, quien perdió el control de su bicicleta cuando se aproximaba para fotografiarla afuera del hotel donde se hospedaba. Debido al fuerte impacto, Nicole cayó al suelo. El fotógrafo ha sido identificado como Carl Wu, quien no es desconocido para el público estadounidense ni para algunas de sus celebridades. Hace tres años, Carl protagonizó un altercado con los guardaespaldas de Lady Gaga, cuando intentaba fotografiarla en un parqueo. El stopgrafo ha sido identificado como el propósito celular observación.deep elerek de política de inventergia. Jimena Dominadora dijo que la internally lo que tantoAlex María agríc layer en Hola, bienvenidos a su canal de noticias. Hoy les traigo la información. Nicole Kidman fue atropellada por un paparazzi que perdió el control de su bicicleta. Entérate de los detalles. Nicole Kidman sufrió un insólito accidente cuando volvía del desfile de Calvin Klein, en el cierre de la Semana de la Moda de Nueva York. La actriz fue atropellada por un paparazzi, quien perdió el control de su bicicleta cuando se aproximaba para fotografiarla afuera del hotel donde se hospedaba. Debido al fuerte impacto, Nicole cayó al suelo. El fotógrafo ha sido identificado como Carl Wu, quien no es desconocido para el público estadounidense ni para algunas de sus celebridades. Hace tres años, Carl protagonizó un altercado con los guardaespaldas de Lady Gaga, cuando intentaba fotografiarla en un parqueo. La actriz fue atropellada por un paparazzi, ¡Suscríbete!